Hola a estos en corto con César Ramos Nunca voltó contigo así De repente Mi apodo es El Loco Porque en un partido me noquearon Y pues desde ahí se quedó el apodo El nemoño que me describiría Es el que está Sonriendo Mi compañero es César López Y lo describiría el que El que se está riendo Si fuera músico me gustaría tocar en Alta Consigna Mi canción favorita es la de Ah pero otra vez Yo no me acuerdo como se llamaba Mi canción favorita es la de No puedo olvidar la de Alta Consigna Mi película favorita es la de Gol Lo que siempre llevo en mi maleta Es unos audífonos de repuesto Por si se me pierden Mi comida favorita son los tacos Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre Es escuchar música Mi red social favorita es Instagram y Twitter No puedo olvidar la de Alta Consigna 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 No puedo olvidar la de Alta Consigna